En San Miguel de Tucumán, provincia de San Miguel de Tucumán, un muchacho que está con una moto en la vereda, se dispara una alarma, suena una alarma, ahí lo vemos a Claudio Adrián Sánchez, 28 años, suena la alarma, se acerca un policía corriendo, lo tira contra un poste, le pone el revólver en la cabeza, forcejeo, disparo, lo mata, balazo en el cuello, llega al hospital de terapia intensiva, no hubo forma, lo asesinaron a Claudio Adrián Sánchez. El agente que disparó fue Víctor Hugo Carrizo. ¿Sabe qué es lo dramático de esto? Varias situaciones dramáticas. Primero, la moto a la cual se le disparó la alarma era de la víctima. O sea, Claudio Adrián Sánchez, a quien vemos en la fotografía, en la imagen, estaba con su moto, moviendo su propio vehículo, se disparó la alarma y el policía fue, intervino, le disparó y lo mató. ¿Qué dice Víctor Hugo Carrizo, el agente de policía? Dice que tenía un arma, que Sánchez tenía un arma y que por eso en el forcejeo le dio el arma y no le quedó más remedio que dispararle. El padre de Claudio Sánchez declaró que efectivamente Sánchez tenía un arma y que tenía licencia para tener un arma y que estaba armado debido a los hechos de inseguridad que había en su barrio, que él tiene dos bebés y ya había sido asaltado y que había decidido tener un arma. Qué dramático, ¿no? Todo. Qué dramático todo. Qué dramático que Claudio Sánchez tenga que tener un arma, crea que tener un arma le da seguridad. Qué dramático que alguien piense que tiene que tener un arma para estar seguro porque efectivamente es víctima de hechos de inseguridad. Hechos de inseguridad que tienen que ver con la situación social y económica de este país. Situación social y económica a la cual nos ha empujado este gobierno que tiene hoy la inflación más alta desde el año 1991. Que tiene cifras récord de desempleo, de desocupación, de destrucción del aparato productivo. En este marco crece el delito, crece la inseguridad. Y alguien piensa que la solución es comprar un arma y tenerla encima. Y termina asesinado por un agente de policía que ni siquiera está capacitado para tener un arma y que cree que las cosas se resuelven a los tiros. Qué dramático este país que está construyendo Mauricio Macri.